Miles de personas se congregaron en el 62 Festival de la Nieve en Sapporo, Japón. Se trata de uno de los acontecimientos más importantes de ese país. Participan escultores y aficionados de 16 países que utilizaron 6.000 cargas de nieve para realizar las obras. Los visitantes admiraron 252 piezas realizadas con hielo. Destacan figuras de Walt Disney, deportistas y réplicas de construcciones más emblemáticas del mundo, como la copia del Palacio Chino. Este festival concluirá el próximo domingo. ¡Gracias!